Hemos recibido algunas llamadas preocupados de los papás, sobre todo porque estos chavos fueron becados por Educafín, están en China, estudiando en la alianza con la Alibaba Business School. Entonces, los chavos están bien, nos reportan ellos que están bien, Educafín está en contacto con ellos, son ahora de 60 jóvenes, 62 jóvenes, y la verdad es que se suspendió clases en China por lo mismo del virus. Entonces, la verdad que no tiene sentido que estén allá. Sabemos que no vienen por el costo, porque todos los estudiantes, la mayoría son gente de escasos recursos, que con las becas de Educafín están yendo ya. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo que se tienen que gastar para traerlos mientras se resuelve el problema. ¿Cuándo los van a traer? Hoy decidimos, precisamente en la reunión de la mañana, después de la seguridad de una reunión, y decidimos, pues ya que Educafín se ponga las pilas a ver los vuelos, a ver cómo está antes de caer. ¿Todo el bloque viene junto? Vamos a ver, vamos a ver si viene por bloques. ¿Cuarentena, revisión? No, 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 cuarentena no, por supuesto no. Simplemente la Secretaría de Salud se estará revisando que son 62 los que tenemos en China. Entonces, por el otro lado, le encargué a Juan Hernández, de Secretaría de Migrante y Asuntos Migratorios también, cuántos más están allá trabajando, o de vacaciones también, para ver, sí, porque tenemos algunos, estamos revisando todo ese tema, ¿no? Por lo pronto, los estudiantes, que es un tema importante. ¿En ese momento se suspende el intercambio hacia esa zona? No, 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 porque son estos que iban a ir, simplemente un stand-by mientras se resuelve el problema. Yo creo que no tiene sentido arreglar a los jóvenes y dejarlos allá por comprarles un vuelo de ida y regreso.